A mi el sistema no me importa Impostos, muevo mi grama de costa a costa Me multan por fumar en tu ciudad y he pagado miles Pero diles que les pagaré algo más Un material de calidad lo que tenemos Mi hermano Mariano consigue un hash muy bueno Contacto con gente que extrae terpenos Y el mejor cultivador de tu barrio Lo conocemos, wepa, wepa Si quieres vienes y me cuentas ¿Quién? ¿Quién representa al rapero de más de 30? ¿Quién? ¿Quién representa al fumador de Nueva York? ¿Al jugador de básquetbol? ¿Quién es el 80? Soy ese negro al que imitan muchos MCs Delante de mí son humo Me los fumo como chis He subido hasta Neptuno fumando mi DMT No soy el número uno Y aquel dice que da el C La industria compra, el tipo acepta La música de calidad casi no se respeta Pero menos mal que queda Gente que se desconecta Y colecciona vainas de calidad como esta No intentes poner esto en tus fiestas Llevo tiempo rechazando tus ofertas No me gusta cuando escucho un tipo imitando mi acento Sin saber lo que mi raza representa En los barrios de malandro tú no entras Yo fumo en el escenario, tú te desconcentras Llevas mucho tiempo diciendo que la revientas Yo llego y lo pego No me lo tengas en cuenta Mucho respeto al que investiga y crea Al perdedor de la pelea A my nigga beware Yo no le dedico versos a quien sea Solo a la gente Who keep it real Pasen y vean Hoy estoy tramando tremendos planes pa' descansar Y tú tratando de introducirte en la industria musical Para qué molestarme en repetirte que suenas mal Y que tu fucking pandilla me suene igual And everybody say my shit is dope I'm about to let you know who paid the cost to be the boss A mi no me vendas esa mierda de show No me sorprendes pues sé a quién le robaste los flows Soy un experto analizando rimas Vendiendo las esquinas dejando huella en tarimas A veces puedo utilizar una cabina telefónica Para contactar con la cocina Hoy mi misión es eliminate those fakes So listen, uno de los tipos is the reason Stop it, look it, avise Uno de los tipos is the motherfucking What is wrong? Fumado 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 Fumado